El hecho ocurrió cuando una persona cruzaba el río Uruguay desde Brasil en el interior de la cabina de un tractor que era remolcado en una suerte de balsa por dos embarcaciones y que aparentemente una mala maniobra provocó que cayera el río Uruguay. El traslado es una forma conocida en la zona y bastante utilizada. Se trata de dos canoas de maderas atravesadas en las que se apoya la máquina agrícola y que también funcionan como rampa para subirla y bajarla con motor fuera de borda para el impulso. El trágico episodio sucedió en el puerto natural de El Paraje El Tigriño, a unos 16 kilómetros del centro del Soberbio, cuando una patrulla de prefectura realizaba recorridos por la frontera considerada zona caliente. El joven Ricardo Santos da Silva estaba junto a otras tres personas cuando los prefecturianos dieron la voz de alto y efectuaron disparos intimidatorios. Esta situación hizo que quienes estaban en las embarcaciones se arrojaran al agua, intentando algunos volver a Brasil y como consecuencia la máquina cayó al río con la víctima dentro de la cabina. La prefectura asegura que la vuelta a campana de la improvisada embarcación ocurrió a unos 10 metros de la costa, mientras que los familiares dicen que el tractor ya estaba por ser bajado en costa argentina, hecho que es investigado por el juzgado de instrucción de San Vicente por la muerte del joven y por el contrabando del tractor en el juzgado federal de Oberá. Una vez que el cuerpo fue extraído del agua en el hospital, los médicos establecieron que el joven falleció por asfixia por sumersión, según indica el certificado de defunción. El juez Gerardo Ocasco ordenó que el cuerpo sea trasladado a Posadas para la correspondiente autopsia, mientras que la Justicia Federal de Oberá dispuso que la máquina sea extraída del agua para su control aduanero y posterior decomiso.